Luego de fracasar en 2018 por falta del voto del entonces diputado Frente Amplista Darío Pérez, el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos presentado entonces por el Frente Amplio pasó en 2020 a estudio de una comisión especial creada con esa finalidad. Sin embargo, desde entonces el trabajo prácticamente no ha avanzado y persisten las diferencias. Para conocer las distintas posturas frente a esta iniciativa ya estamos en la mesa con el diputado Colorado Conrado Rodríguez. Buenos días, Conrado. Gracias por estar por acá. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y con el diputado Frente Amplista Carlos Varela. Buenos días, un gusto. Ambos integrantes de esta comisión. Arrancar por preguntarle justamente cuál es la importancia de este proyecto, porque sabemos que más allá de las diferencias, bueno, parece haber un acuerdo en que es necesario hacer modificaciones al proyecto de 2009. No sé quién quiere arrancar. Si te parece arranco yo porque fue una iniciativa del Frente Amplio que se está tratando. Para nosotros es un proyecto absolutamente fundamental. Lo fue en el momento que se presentó, que fue el año 2017, donde se votó en el Senado en primera instancia y luego pasó a diputados. Pero lo es mucho más ahora, donde hay una situación que evidentemente conmueve a la sociedad. Tenemos un tema de narcotráfico, tenemos un tema de lavado de dinero. Hay una sensación de que están pasando cosas que no son demasiado transparentes. Yo estoy absolutamente convencido y el Frente Amplio está convencido de que el sistema político uruguayo no está contaminado aún con esta problemática, pero tenemos que prevenir. Y tenemos que dar señales claras a la sociedad de que estamos dispuestos a prevenir y a transparentar todo lo que tiene que ver con algo tan delicado como es el financiamiento de partidos políticos. Por lo tanto, si era importante en el 2017, ahora es mucho más trascendente. Pienso igual que Carlos, es algo muy importante. Hay que decir también que nosotros tenemos legislación con respecto al financiamiento de partidos y de la manera como se deben de presentar los partidos políticos en las elecciones. Esto es del año 2009, es una ley del año 2009. Creo que se avanzó muchísimo entonces, tiene disposiciones muy importantes como los presupuestos de campaña, los comandos de campaña, las rendiciones de cuentas que tienen que efectuar los partidos y listas de candidatos. Pero esa legislación, a mi juicio, ha quedado un poco desactualizada con respecto también a cómo se vienen llevando adelante las campañas políticas. Porque, por ejemplo, desde el año 2009 a la parte, ha avanzado muchísimo todo lo que tiene que ver con la publicidad en redes sociales que antes no existía y que termina siendo bastante definitorio. En muchos países termina poniendo presidentes a través de las campañas que se realicen a través de las redes sociales. De hecho, ahí hasta para otra mesa, para otra discusión, hay un vacío legal con qué pasa con la veda y hasta con la regulación de la publicidad digitalmente. Sin duda. Y todo eso hace que haya, que exista una necesidad de poder ayornar la legislación del año 2009. Y comparto con Carlos de que ha venido avanzando no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, situaciones no deseadas, como puede ser el crimen organizado o puede ser el narcotráfico. Y en países de la región o países latinoamericanos se ha dado financiamiento de campañas a través de actividades ilícitas. Y todo esto hace, por lo menos, que se prendan las luces de alerta en nuestro país. Concuerdo también con Carlos que en Uruguay, por ahora, somos una isla. Creo que sobre todo por la fortaleza de los partidos políticos, por la fortaleza de nuestras instituciones. Los partidos políticos también son instituciones. Pero hay que estar a resguardo de este tipo de situaciones. Por eso es tan necesario poder ayornar esta legislación y poder lograr una legislación que provoque mayor transparencia, que le dé información a la opinión pública, a la ciudadanía toda, para que pueda verificar de qué manera se financian las campañas de los partidos políticos, pero es el financiamiento de la democracia. También esto es importante para los propios partidos políticos, ¿no? Porque cuando ahora hablamos de, por ejemplo, el narcotráfico y el dinero que el narcotráfico en otros países ha puesto en campaña, muchas veces a quien beneficia no tiene ni idea de dónde sale ese dinero, ¿no? O sea, es algo que, bueno, le pasó a Petro ahora, ¿no? En Colombia. Bueno, Colombia es justamente el país hegemónico donde el narcotráfico ha puesto más dinero justamente en las campañas. Pero claro, los propios partidos políticos a veces no tienen total seguridad y resguardo de dónde proviene el dinero. El tema es muy complejo. Pero quiero agregar algo más. Conrado hacía mención a la legislación del 2009, que fue un avance sin ningún tipo de duda. Pero hay una dificultad. La Corte Electoral, que es un organismo que debe controlar, y todos sabemos, el financiamiento de los partidos de acuerdo a ese marco legal, no tiene los recursos humanos ni técnicos para hacerlo. Entonces, también cuando hablamos de ayornar la legislación, también tenemos que comprometernos a generarle al organismo que definamos que sea quien controle, nosotros creemos que va a terminar siendo la Corte Electoral, los recursos necesarios para que esta ley sea efectiva. Porque lo peor que nos puede pasar es establecer una ley que no se pueda controlar. Sería una frustración y sería casi una burla a la opinión pública y a la sociedad si los partidos políticos actúan de esa manera. Entonces, esa prevención tenemos que tenerla. Y lo otro que tú decías es correcto. Hoy el tema del lavado de dinero, que está directamente asociado con el narcotráfico, es difícil de controlar. Tiene muchísimos mecanismos para poder justamente generar en la sociedad el transcurrir del dinero mal habido. Y los partidos no tenemos la certeza de cuando recibimos un determinado aporte, cuál es su fuente. Esta ley tiene una cantidad de mecanismos justamente para prevenir esos aspectos. No es perfecta, nunca va a ser perfecto. Porque este tema es como que la legislación siempre va corriendo detrás del mundo del delito. Pero es un paso extraordinariamente importante desde nuestro punto de vista para definir situaciones que, insisto, todavía no nos consta que existan, pero no somos una excepción en el mundo. Y si en la región, en el continente, en el mundo esto sucede, ¿por qué no nos puede suceder a nosotros en cualquier momento? Por eso lo de prevenir. Para ir por uno de los puntos que genera cierta discrepancia, está la cuestión de si permitir que las empresas puedan o no aportar o si solo deberían hacerlo las personas físicas. ¿Cuál es tu postura, Conrado? Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de ley que tuvo media sanción en la anterior legislatura, porque ahí se prohibía a las empresas poder donar. Primero, tanto las empresas como las personas físicas tienen que tener un límite, un tope a la hora de la donación. Todas ellas, a mi juicio, tienen que ser nominativas. O sea, tiene que quedar declarado qué empresa o qué persona física termina donando a las campañas de los partidos. Creo que eso genera transparencia. Y qué mejor transparencia que saber qué empresa donó a qué partido o a qué sector político, para saber si luego, por ejemplo, recibe algún tipo de beneficio o no. Por un lado, se prohíbe a las empresas poder donar, pero no se le prohíbe a los empresarios. Por lo tanto, un empresario que recibe un dividendo de una empresa, perfectamente estaría habilitado, según la normativa del proyecto de ley de la anterior legislatura, a lo que a nosotros no nos parece lógico. Nos parece sí lógico que existan algunas prohibiciones a algunas empresas, sobre todo aquellas que reciben subsidios o subvenciones por parte del Estado, o aquellas empresas que, por ejemplo, son parte de lo que son las concesiones públicas, que esas sí no puedan donar a las campañas políticas de los partidos políticos. Por eso nosotros no compartimos el criterio de rechazar que las empresas puedan donar. Siempre y cuando lo hagan, obviamente de forma transparente, y sean nominativas, y tengan un tope, y tengan estas prohibiciones que acabo de narrar, creo que es algo que en verdad no dificultaría lo que es el financiamiento de los partidos políticos. El sistema nuestro es un sistema mixto, en el cual se permite poder hacer aportes por parte de la actividad privada y por parte de la actividad pública. En la teoría, muchos podrán indicar, bueno, el ideal sería que fuera todo público. Pero eso también podría generar algunas situaciones muy difíciles de poder regular. Por ejemplo, un partido político nuevo que aparece, ¿cuál es el financiamiento público que tiene que tener? Tiene que tener el mismo financiamiento que, por ejemplo, el Frente Amplio, que fue el partido mayoritario en la última elección, u otros partidos que tienen representación parlamentaria. Entonces, creo que ahí tenemos una dificultad. Pero en la medida que hemos optado en el año 2009 por un sistema mixto, creo que el tema de las empresas con este tipo de regulaciones sería suficiente, a nuestro juicio. Carlos. Este es un tema polémico, lo sabemos. Nosotros optamos por la decisión de que fueran los ciudadanos, sea el carácter que este tenga. Puede ser empresario, puede ser un particular. Porque nos parece que es el ciudadano el que está, o las ciudadanas, obviamente, quienes son los que deben aportar a los partidos políticos, en tanto actores sociales que son. Lo de las empresas es complejo. Yo comprendo el argumento que señala Conrado. Un empresario está vinculado necesariamente a una empresa. Pero nosotros seguimos prefiriendo que sea a título personal y no a título colectivo. Es cierto que hay determinadas prohibiciones. Por ejemplo, se señalaban acá, empresas que son subsidiadas. Ahora, ¿quién me indica a mí que una empresa X, que hoy aporta al partido, X también, mañana no sea subsidiada por el Estado? Y queda en situación diferente a la que ya lo estaba haciendo. Es una situación difícil. Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre este punto, porque sabemos que hay situaciones que coliden. Claro. Pero no nos parece que sea tampoco la situación fundamental de esta ley en cuanto al debate. Pero seguimos optando por el aporte individual. Y en esto sí. Por supuesto, perdón, limitado. Sí, sí. Y absolutamente transparente y a través de bancarización. Que eso también es importante. Bueno, ahí va, ahí está. No puede ser, salvo en cifras muy pequeñas, no pueden existir donaciones anónimas. Si no caemos en el primero que hablábamos hoy, ¿no? Ahí sí que abrimos un grifo. Imposible de contener y de controlar. Ahora entramos en las donaciones anónimas. Pero en esto que decía Conrado, ¿no te da mayor transparencia que sea una empresa, por ejemplo, que una empresa tenga la posibilidad de donar a nombre de la empresa? A ver, por eso digo que estamos dispuestos a conversarlo. Nosotros teníamos esa primera opción, que inclusive algunos juristas que llegaron a la comisión la validaron desde el punto de vista conceptual. Pero no nos parece que sea el nudo principal. Podemos conversarlo. Es algo que podría llegar a haber acuerdo. En tanto sea transparente y en tanto haya límites. Carlos, y ahora quedate con la pelota. ¿Qué pasa con estas donaciones anónimas? Este fue un tema de debate en la interna del Frente Amplio en el año 2018 en nuestra bancada. Había una prohibición total a las donaciones anónimas. Y AICA es interesante. Porque el voto que nos faltó, que fue el de Darío Pérez para que entonces se proyectara, fue uno de los que modificó esta propuesta inicial con iniciativas que eran razonables. Él señalaba que cualquier partido político en la campaña recibe permanentemente donaciones. Entonces, él lo ejemplificaba. Las tortas fritas, ¿no? Las tortas fritas, cuando se hace un cordero. Y era razonable. Está bien. Lamentablemente, lo razonable es que si le llevamos, después termina una actitud de no votar. Pero bueno, cada uno se responde ante su propia conciencia. Y nosotros creemos que se pueden admitir las donaciones anónimas, pero con un límite, obviamente. Para evitar justamente que sean un elemento que distorsione el espíritu de la ley. En lo personal, ahí hablo a título personal, a mí no me gusta el tema de las donaciones anónimas, por más que sean de poco monto. En realidad, la legislación actual las permite, establece sí un límite a la cantidad del financiamiento global del partido o de la lista de candidatos. El monto por donación anónima era aproximadamente de 20.000 pesos, el máximo. A mí me gusta más que sean todas nominativas. Pero también, comparto también con Carlos, el ánimo también de poder acordar. Creo que es un tema que no hace a la esencia, digamos, de un proyecto de ley de financiamiento de partidos. Y por lo tanto, puede ser materia transable. Pero, en lo personal, me gustaría que ninguna fuera anónima. Corrés el riesgo también de no saber de dónde viene. Bueno, corrés el riesgo, sí. Sí, y también creo que ha sido un mecanismo muy utilizado por algún sector político que, si uno miraba las rendiciones de cuentas de algún sector político, aparecía o nacional anónima, o nacional anónima, o nacional anónima. Y creo que eso justamente no favorece la transparencia del financiamiento de partidos. Por más que tuvieran un límite y el límite fuera... ¿Y puede ser el único que te donan anónimamente, capaz? ¿Puede pasar eso? Y podría ser, porque en la medida que es anónimo, podría dividir su aporte en muchas donaciones anónimas. Hay una trampa ahí. Entonces, pero bueno, vuelvo a repetir. Creo que es una materia en la cual se puede conversar. Acá la idea es poder llegar a un acuerdo entre todos los partidos políticos. Porque esto tiene que ser una política de Estado, verdaderamente. Y no sería algo bueno que esto saliera por una mayoría exigua. Entonces, creo que todo el sistema político debería estar de acuerdo con el proyecto final. Que también quiero decir una cosa. Nosotros venimos conversando, también en la interna de la coalición, acá no se trata de derribar todo lo que ya se construyó o se discutió en la anterior legislatura. No, hay que aprovechar justamente este insumo, que es un proyecto de ley, que se presentó por parte de la bancada de senadores del Frente Amplio en su momento. Se discutió en el Senado, luego se discutió mucho en diputados. Y se volvió a discutir en esta legislatura. Yo creo que la base tiene que ser ese proyecto, con modificaciones, con algunas incorporaciones de algunas cuestiones que no están, como por ejemplo el pago por voto en la elección municipal, alcaldía y concejales, es un tema que no recogió el proyecto, pero que debería de estar, y algunos otros temas que tampoco están y que deberían de estar. Pero utilizando y aprovechando todo el trabajo que ya se realizó. No, una cuestión sobre las donaciones de que estamos hablando. Esta ley nunca es perfecta. Trata de adaptarse a la realidad. Si ustedes nos preguntan a nosotros, al Frente Amplio, ¿cuál sería el ideal que no existiera absolutamente ningún aporte privado? Y que el aporte fuera público. Pero estamos muy lejos de eso. Hay una realidad en el país que tenemos que aceptar. Lo más transparente sería que el Estado fuera quien financiara los partidos políticos y las campañas, y no se aceptara un solo peso de nadie. Pero sabemos que esto existe. Y en el caso del Frente nosotros tenemos una larga tradición de aportes particulares, por miles de mecanismos, desde rifas, sorteos, juntar el dinero en una bolsita. Por eso es que aceptamos lo de las donaciones. Y es cierto que puede haber una trampa. Ahora, si un particular hace permanentemente donaciones de 20.000 pesos o 10.000 pesos, bueno, la verdad no es lo habitual ni es lo normal. Pero tenemos que estar atentos. Tal vez bajando el monto total, el monto que se acepta por cada donación. Todo esto está en discusión. E insisto, siempre con la idea de que este es un paso más, y que seguramente en la próxima legislatura deberemos dar otros. Por lo que decía antes. Porque se van perfeccionando mecanismos que tienen que ver con lo ilegal. Y la sociedad toda, y los partidos políticos en particular, tenemos que estar muy atentos a ese fenómeno. Bueno, ustedes al arranque, bueno, tomaban la aposta con el tema este del narcotráfico, del crimen organizado. Pensábamos, bueno, que estuvo el caso Marcet, que termina siendo en realidad un uruguayo que lidera, de las principales figuras ahora que están en la región. Bueno, mencionabas también, Conrado, algunas figuras y acontecimientos. Pasó lo del asesinato de Villavicencio ahora en Ecuador, el candidato. Entonces, más allá de que plantean las instituciones, acá todavía somos una isla. Pensando ya en las próximas elecciones que ya discutiremos a ver si se debería aprobar justamente para esta instancia. ¿No hay posibilidad de que ya se mezcle este dinero del narco con la campaña? Bueno, eso es difícil de poder saberlo, ¿no? Nosotros pensamos que no, no nos consta. Los partidos políticos tienen mecanismos internos que tratan de evitar ese tipo de situaciones, pero es muy difícil, obviamente, poder asegurarlo 100%. Igualmente digo, ¿no? Una ley de financiamiento tampoco evitaría totalmente este tipo de situaciones. Porque tengamos en cuenta, por ejemplo, a la hora, nosotros nos toca estar en la comisión de lavado de activos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchos que tienen actividades ilícitas, tienen también actividades que son lícitas. Entonces, y no se sabe de dónde proviene el dinero. Si de las actividades ilícitas o de las lícitas, ¿no? Que muchas veces son fachadas que se utilizan. Entonces, es un tema muy delicado y muy difícil de poder resolver. Pero creo que lo fundamental es que nosotros podamos avanzar para intentar limitar los casos, ¿no? Tratar de poner a resguardo a nuestra democracia de situaciones que se están dando en el mundo y que son peligrosas. Creo que eso es lo fundamental. Y sobre todo lo fundamental es que este proyecto de ley tiene que tener una base concreta en los controles, ¿no? Carlos hablaba del tema de la Corte Electoral, que para nosotros es fundamental. Una discrepancia que teníamos con el proyecto de ley de la anterior legislatura era que se le otorgaba, sí, algunas facultades a la Corte, pero también se le otorgaba facultades sancionatorias a otros organismos. Creemos que toda la rectoría debe estar en la Corte y no en otros órganos, no esa dispersión de facultades sancionatorias. En esta rendición de cuentas en Cámara de Diputados se le otorgaron algunos recursos a la Corte Electoral. Allí hubo aproximadamente unos 14, 15 millones de pesos para la Corte y más 9 millones de pesos para gastos de funcionamiento. Es cierto que siempre es insuficiente, pero lo que nosotros tenemos que lograr es que la Corte pueda tener esas facultades y en todo caso pueda tener, a nuestro juicio, ahí hay un consenso bastante fuerte dentro de la coalición, que pueda tener la ayuda de un organismo como es el Tribunal de Cuentas, que tiene la experticia para poder auditar los fondos públicos y fondos, en este caso de los partidos políticos, técnicamente tiene la especialización, tiene los contadores. Entonces para nosotros sería algo, un aporte interesante que el Tribunal de Cuentas fuera una especie de colaborador con la Corte Electoral, pero que sea la Corte Electoral quien mantenga justamente las funciones de contralor y con sus facultades sancionatorias. Conrado, y con esta partida que se le da a la Corte, si la ley se aprueba, ¿la Corte tendría los mecanismos como para poder controlar? Bueno, tendría mayores recursos. No me animaría a decir si, por ejemplo, tendría la capacidad de poder contratar a la cantidad de contadores que se precisarían. Pero también digo, no sé si sería algo, si sería el óptimo. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es, cuando tú tienes que controlar en zafra electoral, o en el proceso electoral, y luego en el otro tiempo, donde no hay elecciones, tendríamos los mismos gastos dentro del organismo, porque obviamente a los contadores no los podés despedir y luego recontratar. Entonces, por eso digo que creo que una solución sería esta de que el Tribunal de Cuentas pudiera, y el Tribunal de Cuentas está de acuerdo con esto, pudiera auxiliar a la Corte Electoral, darle toda su experticia, y obviamente en momentos en los cuales no sea tan necesario la presencia de tener que auditar las campañas y demás, bueno, el Tribunal de Cuentas puede seguir auditando el financiamiento permanente de los partidos políticos. Creo que es una solución que podríamos consagrar en el texto de la ley. Con esta solución, y ya le paso a Carlos, ¿vos pensás que podría aprobarse ahora y ya ponerse en marcha para las próximas elecciones, para el año que viene, por ejemplo? Yo desearía que sí. Ahora, también sé que en la medida que vaya pasando el tiempo, estamos cada vez más encima de la campaña electoral, bueno, en realidad ya estamos como en campaña electoral, creo que el óptimo sería eso, pero también soy consciente de que a lo mejor hay que, primero, hay que negociar entre los partidos. Capaz que alguna de las normas se aplican para este proceso electoral y otras quedan en suspenso para el otro proceso electoral, el año 2029, o capaz que se decide otra cosa. Pero creo que lo fundamental es que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre este tema. Carlos, bueno, dos cosas. Por un lado estaba el tema de los organismos, ¿no? Hablábamos de la Corte, del Tribunal de Cuentas, a ver quién te parece que tiene que tener qué facultades. Y por otro lado, bueno, esta pregunta que es la fundamental de si se puede aprobar para la próxima legislatura, y en tal caso, ahora Conrado tiraba esto de, bueno, se podrían aplicar algunas cosas y quizá lo otro quedar para la próxima legislatura. A ver, el Frente está en una situación muy particular. Hace tiempo que estamos esperando la iniciativa de la coalición en cuanto a las propuestas alternativas al proyecto de este estudio. O sea que nosotros a esta altura estamos, esta actitud espera. Yo debo señalar que era nuestra intención, y así se había conversado de que se aplicara en este periodo electoral, obviamente. Eso, entre otras cosas, implicaba votarlo con el tiempo suficiente. Porque también sabemos y somos conscientes que una vez comienza una campaña, es muy difícil cambiar las reglas de juego. Para todos. El problema es que esta comisión está funcionando desde el 2020 y todavía no tenemos la alternativa. Esa es la realidad. Conrado lo sabe, lo hemos conversado, es más de una oportunidad. Esto se ha ido demorando, a veces por razones lógicas, porque quienes participan en esta comisión también participan en otras tantas y hay mil responsabilidades compartidas. Otras que para nosotros no nos resultan incomprensibles. Que se haya estirado tanto el tiempo de tener una posibilidad de análisis. Cosa que nos preocupa mucho. Porque aún aplicando o votando, recordemos que tienen que votar a las dos cámaras. Es un proceso lento en este sentido. Pero además nos preocupa quién va a controlar. Nosotros no tendríamos problema en esto que plantea Conrado, de que sea la Corte con el auxilio del Tribunal de Cuentas. No hay ninguna dificultad en ese sentido. Pero nos preocupa que haya un control efectivo. Al principio de esto decía que la ley del 2009 no se pudo controlar efectivamente. Y es un defecto de todos. Ahí gobernábamos nosotros. Así que nos hacemos responsables de esa situación. Pero si la Corte no tiene los elementos reales, si el Tribunal de Cuentas no puede colaborar en forma efectiva, la ley no va a tener mucho sentido. Tal vez tenga que dar para el 2029. Pero es una frustración también. Porque, a ver, si en el 2017 nosotros decíamos que tenemos una situación determinada, en el 2023 es más grave la situación, el entorno que genera peligros y riesgos mucho más importante que el 2017, imaginen para el 2029. Entonces nosotros seguimos insistiendo que sea ahora que se vote que hagamos un esfuerzo, tratemos de generar los espacios para poder votar el proyecto en las dos cámaras y comprometámosnos y escucharemos las soluciones que haya. Porque siempre se puede encontrar alguna solución para que los organismos que quieren controlar este proyecto puedan hacerlo. Imagino que... No, digo que nos parece que es realmente importante, inclusive ante la sociedad, que los partidos de este paso. Conrado, imagino que también la frustración de tu lado sería la misma si no se aprueba. Sobre todo escuchándolos porque hay consenso, ¿no? O sea, o las cosas que no hay consenso parecería que se pueden acordar. Sí, comparto. Aparte, a los dos nos tocó estar en las dos comisiones, ¿no? Entonces, que pasara esta legislatura sin un proyecto de ley o una nueva ley sería frustrante para nuestros partidos para nosotros, sobre todo. Y también, por eso digo, el marco de lo ideal y lo que uno quiere, lo que uno desea es que se pueda aplicar en este proceso electoral. Pero digo también que podemos visualizar que capaz que alguna normativa pueda quedar para el próximo proceso electoral pensando en esto, por ejemplo. El proyecto de ley del Frente Amplio establecía de que se reputaba al inicio de lo que era el proceso de recaudación de fondos o el proceso electoral a partir del 1 de enero del año electoral, ¿no? O sea, será el 1 de enero del año 2024. Para nosotros, para la coalición, nos parecía de que eso tendría que ser ampliado al año anterior, o sea, para este año. ¿1 de enero también? Una de las cosas que nosotros conversamos en la última reunión que tuvimos, que fue la semana pasada, fue establecer, por ejemplo, un año antes de la elección nacional. O sea, sería octubre de este año. Entonces, pensando en ese tipo de normas, bueno, parecería ser ilógico si nosotros no logramos aprobar antes de octubre la normativa, las dos cámaras, bueno, que se pudiera aplicar esa norma específica. Capaz que lo que tenemos que hacer es justamente tener una especie de transición en este proceso electoral, a lo mejor poner el primero de enero, pero para el 2029 poner a partir del último domingo de octubre del año anterior al año electoral. Entonces, yo pensando en ese tipo de cosas, pueden quedar algunas normas, puedan quedar de manera diferencial de un proceso electoral al otro. Conrado Rodríguez, muchas gracias por esta mañana por acá. Muchas gracias a ustedes. Carlos Varela, muchas gracias también. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.